En los últimos tres años, el Senado de la República pagó 3.8 millones de pesos a seis mujeres por trabajar como edecanes sirviendo café, agua y galletas, así como llevando el micrófono en conferencias de prensa y sesiones de trabajo. De acuerdo con los tabuladores de sueldos, obtenidos por pulímetro vía transparencia, la Cámara Alta reveló que actualmente sólo cuenta con cuatro plazas de edecanía, dos vacantes menos de las que reportó en 2016 y 2015 según los registros del Senado, las cuatro trabajadoras gastan 242.808 pesos al año, más de 20.000 pesos al mes, quienes si llegan a exceder sus ocho horas de trabajo no son retribuidas económicamente o reciben bonos de gratificación, como sucede en este tipo de puestos en la Cámara de Diputados. La Secretaría General de la Dirección General de Recursos Humanos del Senado, señaló que no hay puestos de trabajo bajo el nombre de decán, sin embargo, especificó que se cuenta con la plaza denominada Supervisor de Servicios Técnicos Especializados. La Secretaría General de Recursos Humanos del Senado es un gran 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 Gracias.